Se llevó a cabo en Tepeji del Río la entrega de sistemas de desinfección de plata coloidal para agua beneficiando a 10 de las comunidades más alejadas de la cabecera municipal permitiendo principalmente a escuelas acceder a agua que pueden ser bebida directamente del contenedor Sergio Olvera González, director de la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, señaló que gracias a las gestiones realizadas por el ingeniero Fernando Miranda Torres presidente municipal ante el gobierno del estado de Hidalgo se pudieron beneficiar a las comunidades de San José Piedragorda, Las Colonias, La Loma, El Montecillo San Ignacio Nopala, Ojo de Agua, La Estancia, El Zapote, Santa María Magdalena y La Colonia Benito Juárez Por su parte Enrique Octavio Gutiérrez Ángeles, coordinador de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado señaló que Tepeji del Río es uno de los principales municipios beneficiados con este programa en el 2015 que permite llevar agua de calidad para consumo en las escuelas Este tanque de desinfección es de gran utilidad para cada una de las escuelas es con el propósito de que ya no existan enfermedades diarréicas ni enfermedades intestinales entonces es para nosotros un placer venirles a mostrar cómo se utiliza este tinaco cómo tiene que tener la fluidez del agua, cómo nos va a ser el beneficio para ya no tener que comprar agua purificada, ya no tener que andar hirviendo el agua, sino simplemente utilizar este tinaco con las medidas correspondientes Padres de familia y maestros que se dieron cita agradecieron el apoyo otorgado por parte del gobierno estatal y municipal que dijeron nos beneficia sobre todo en la salud de nuestros pequeños que es lo más importante Es un muy buen beneficio para estas escuelas debido a que pues si somos comunidades muy alejadas y si batallamos mucho con ese beneficio del agua, entonces pues en este caso sí, sí nos ayuda bastante Está muy bien porque por limpieza para los niños, para que se enfermen menos es beneficio también para, como dicen, para la familia